Nosotros la aprobamos la semana 7 de septiembre, lo que sí surgió es un dictamen legal de la asesoría desde Lenín, en donde nos planteaba una situación de poner una vía de excepción a este tipo de crédito, y eso fue lo que hicimos, pero la ordenanza ya estaba. ¿Quedó plasmado ahí en el que es solamente excepcional? Justamente excepcional para este crédito. Bien, ¿pueden quedarse tranquilos los vecinos de este barrio que van a poder regularizar ese tema? Sí, sí, a ver, el municipio ahora va con este articulado que nos pidió justamente la asesoría legal de Lenín, va al municipio, el municipio mandará a Lenín, y hará las transacciones del Ejecutivo Municipal que correspondan para que esas tierras pasen a ser municipales. Hoy también se hicieron presentes aquí en el edificio, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con ellos, con los vecinos, antes de la sesión? No, a ver, en realidad sabemos que vinieron a la sesión porque justamente tuvieron algún tipo de información desencontrada, como que volvía al consejo la ordenanza, la ordenanza no vuelve al consejo, lo que vuelve a la ordenanza era una sugerencia, una sugerencia hecha por el síndico de Lenín legalmente. En este cuarto intermedio también charlaron lo del proyecto de ordenanza que se aprobó después, el tema del recambio de las tuberías del EEPAS, de buena esperanza. No, en realidad la ordenanza hace tiempo que está en comisión, lo que no habíamos podido resolver era de qué manera nosotros dábamos ese dinero para el convenio con el EEPAS, lo resolvimos como lo venimos resolviendo desde estos tres años, siempre resguardando los fondos de Lenín a través de un crédito. Obviamente, como se ha escuchado por un articulado, también dejamos la puerta abierta a que si hay un cambio normativo se transforme en no reintegrable, pero nosotros siempre hemos hecho en base a crédito que el Lenín recupere su capital. ¿Nuevamente se dijo, se plasmó que es un crédito excepcional? Sí, eso es un crédito exactamente igual como en el 2013. Nosotros somos conscientes de que la obra de buena esperanza hay que realizarla, no queremos que este año tener problemas con el agua, ya se hizo el recambio de cañerías y ahora faltaba donde se produce la recaptación del agua. Entendemos que estamos haciendo un aporte desde los dos municipios, y sobre todo desde el municipio de Plaza Huíncul, para un problema que es de provincia, pero nosotros, los vecinos, son los que están acá en Plaza Huíncul, entonces necesitamos resolver ese problema. ¿Apura el tema de que se viene el verano también? Sí, lo que pasa es que la obra tiene 60, 90 días, entonces vamos a estar muy cortos con los tiempos. Gracias.